Son dos antisociales que se bajan de ese automóvil negro y apuntando con armas de fuego se acercan a la camioneta blanca estacionada. Pero son sorprendidos, desde el interior del carro se les adelantan abriendo fuego. Existe un cruce de disparos y ellos esquivando las balas, los ciudadanos abrieron las puertas defendiéndose del supuesto intento de robo. Ocurrió en ese barrio de Ceibos, al oeste de Guayaquil, donde los habitantes del sector indican que lo sucedido se registró el domingo antes de las 21 horas. Ese carro negro pasó hacia abajo y después pasó hacia arriba nuevamente y lo andaban siguiendo hasta que se decidieron asaltar, pero los tipos ya estaban armados y les dispararon. Yo hablé con ellos, me dijeron que vieron el carro sospechoso, hasta que vieron que desde los dos lados se le venían acercando, sacaron las pistolas y dispararon. ¿Escucho cuántos disparos? Un enfrentamiento. Seis, ocho disparos. Pero aún no se ha determinado si estas personas querían secuestrar, asesinar o robar a estos ciudadanos. Hasta la Policía Nacional no llegó una alerta o notificación de este caso. Ninguno de los canales que tenemos de comunicación obtuvimos esta información de que hubieron delincuentes que quisieron asaltar y fueron retelidos por ciudadanos supuestas víctimas. Habría que investigar qué mismo pasó, dónde fue, qué día, qué hora. Para nosotros poder dilucidar una verdad absoluta. Por aquí solo esperan que no se repita un hecho de esta naturaleza porque podrían haber víctimas colaterales. Asimismo se verifican grabaciones de cámaras de viviendas del sector. Para conocer más detalles de los sujetos armados del carro negro. Informó.